Pues yo, mire, curiosamente la semana pasada estaba viendo una conferencia de un chileno que hizo esta reflexión. Es un chileno, fue ministro de Hacienda de Bachelet, de apellido Velasco, si no estoy mal. Hoy en día maneja uno de los departamentos más prestigiosos del London School of Economics, pero después de haber sido ministro de Hacienda, aspiró a la política, se inventó un partido centrista y fracasó estrepitosamente. Yo he sido uno de los líderes antipopulismo desde la academia, etc. Y tiene como una charla, una conferencia de una hora y media donde habla en contra de un poco de qué hace mal el centro o el centrismo y básicamente por qué, o al menos eso es su paper, por qué está triunfando el populismo. En América Latina y en otras partes. Y tiene unas teorías con las que yo me identifico mucho, que yo creo que es donde podemos aprender. Primero, el tema del lenguaje. Yo creo que a la gente le sabe a mierda que le hablan unos términos que no conocen, unos términos que tampoco tienen ningún interés en conocer, sino, o hablando, citando papers, etc. Yo creo que acá hay que volver estas ideas liberales de fácil digestión. Que en eso, digamos, yo creo que la izquierda ha sido muy pragmática de convertir unas ideas mega complejas que vienen de unos escritores, filósofos, ideólogos, economistas y las supieron supersimplificar en su lenguaje y eso se vuelve muy atractivo para una persona. Desde esas ideas del centro liberal hemos sido incapaces de traerlo, incluso yo peco mucho de eso todo el tiempo. También de un discurso rimbombante que se vuelve en últimas excluyente y se vuelve un discurso de nicho y eso no es trascendente en política. Entonces, por hablar del liberalismo económico, de competencia, libertad de mercados, pues eso al tipo que está comprando un arepa le importa un carajo. Al tipo al que un fenómeno hiperinflacionario le va a subir el costo del gramo de harina por una de las propuestas de quien hoy puede ser el próximo presidente de la república poniendo aranceles, pues es una locura. Entonces, el tema del lenguaje, el tema de la transaccionalidad también es muy difícil. Cuando llega a la izquierda, la izquierda gobierna con la izquierda. Cuando llega a la derecha, la derecha gobierna con la derecha. Y cuando llega al centro, gobierna con todos, porque no tiene fuerza. Y esa transaccionalidad le sabe a mierda a la gente también. Entonces, hay un par de presupuestos que yo creo que es en lo que tenemos que trabajar de aquí en adelante, volver a estas ideas mucho más cercanas a la gente, explicarle las bondades de estos sistemas económicos, al menos en el que yo creo en la libertad de mercado, en las libertades individuales, porque eso es bueno para una sociedad, pero de una forma fácil. ¿Cómo hacemos para que una persona entienda que más competencia es mejor? Y no que poner a las aranceles y cerrar la economía beneficia a unos muy pocos y jode a los pobres. Ese es el reto, digamos, de esta generación nueva de políticos, de volver discursos, volver también esas ideas muy tecnócratas y muy técnicas como de esos pensadores liberales en algo fácil de consumir, porque cuando algo se vuelve fácil de digerir, se vuelve fácil de comunicar, y cuando algo es fácil de comunicar, se vuelve fácil de masificar, y ahí es cuando hay un potencial electoral que se vuelve interesante, porque como hablamos de la... como Uribe tuvo tanto éxito hablando de la reducción del Estado, y hoy en día nosotros no podemos tener ese mismo éxito, hay que buscar ese tipo de discursos que sean otra vez atractivos para las personas. Porque... y fue lo que no hizo Centro Esperanza, aunque yo ahí hago un paréntesis, y que a mí me meta en un mandelmo y dentro de una idea de centro a mí no me cabe en la cabeza. De acuerdo. Para nada. Es que también en este país somos, digamos, encasillándonos en eso, es un pensamiento que pensamos con el deseo, ¿no? Entonces, incluso el centro en estos casos se vuelve polarizante, porque tiene que polarizar muy a la derecha y muy a la izquierda, porque esa es la necesidad de existir. Entonces, ¿cómo Jorge Enrique Robledo es una persona de centro? Él mismo no es una persona que se reconozca de centro. Como en la lista de la Centro Esperanza estaba el líder sindical de FECODE, este tipo de alarcón que tuvo los colegios por supresión política dos años cerrados con las consecuencias que eso tuvo en embarazo adolescente, en pérdida de competencias de lectura, escritura, etc. No es una persona de centro. Entonces, eso también lo resiente la gente, digamos, como esa falsedad ideológica también es compleja de digerir para la gente y por eso yo creo que parte de eso es el éxito de quien es hoy más contundente con las ideas que es Petro.